Here we come baby, dando candela pa' to' la mami Vamos a meterle coutupla por detrás, prepárense Ay Dios mío, Lessi mano, tú estás viendo eso Diablo Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Ella luce tranquila, pero cuando se toma un trago La nota se le sube y se me va picando Con mi se sobetreo, mi cama ya la veo Prepárate en morena, vamos a hacer un video Vamos a hacer un viaje sin retorno La baila está muy rica, pero no me conformo Esta que te traje, no la tengo de adorno Aquí tengo tu pana, así que prende ese horno ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro, castigo ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comienza a quitar los zapatos Ahora se solta Huatabello Se pega del cinturro un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Tu placo, tu placo, tu placo, tu placo Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba Se sube y se baja Encendía y quiere parir hasta el otro día No le pará el anoto que venga la policía Su mamí le dijo que se iba a poder a mí Que se vino con de mí porque sabía lo que quería Cómo le gustan los malos Se pega por detrás y puso pulo a mi rebalo Me le pego al oído y le digo, vamos a matarnos. Ella me dice, dame lo que quiera, pero dame. Quiere que le dé el castigo. Dale duro, Lessi, dale duro castigo. Quiere que le dé el castigo. Dale duro, Renzo, dale duro castigo. Se comienza a quitar los zapatos. Ahora se solta Huatabello. Se pega del cinturón un poquito. Y comienza con tu placo en el ritmo. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta. Renzo Winder, Alexis Descalzo, Angora Records, DJ Adobe. El de la mano nerviosa. Wave Music. Cuidao que te quema. Este es el ritmo que está de moda, papá. Óyeme, se fue de duro. Nos fuimos.